En este caso todo muy serio, es de radio O sea también que hay un target diferente Pero por ahora muy bien, mucho verde ¿Están todos con el verde? Yo vine de amarillo, me mataron El amarillo le daba mala suerte dicen eh, ojo Yo le puse blanco y faltaba la cinta roja Cagué ¿Pero y ahora quién es el mejor vestido? Por lo que no viste ver Recién pasó a Cristina Pérez, me pareció un 10 La amo a ella, aparte ella es uno más, ¿no? Mirá que yo no soy mucho de seguir a los periodistas en la parte de radio Pero ayer Cristina Pérez y dije That's my girl, toda rojo, divina Como muy modernosa ¿Para ahora sería la mujer mejor vestida? Por ahora, por lo que vi, yes ¿Era alguno que hayas visto? ¿Y los hombres cómo se vistieron los hombres? Muy formales, pero bien, porque ese es el problema con los hombres Es que se ponen trajes que los vean como grandes, ¿no? Como el tema del fit, pero para mí los vi Recién estos chicos, Johnny estaba todo de rollazo No lo quisiera decir, pero era de rollazo Me di cuenta Y contanos de tus looks, ¿qué elegiste para hoy? Yo vine de amarillo, negro y un poco de blanco O sea, me empié el saco, vi todos los sacos que tenía Y dije, mira, estamos un poco de noviembre Nos ven acá con un verde brocato Me han puesto muy amarillo, un poco sombrero Siempre el sombrero, a mí, típico Artemis Y el moño blanco, y yo estaba Vamos por eso Santiago, ¿puedo pedir un saludito para Tucumán? ¿Tucumán? Adoro... ¿Estás en moda la moda tucumana? ¿Ah? ¿Estás en moda de vuelta? Sí De hecho, el otro día pasé por el vintage Y vi un LP de ella Y dije, tipo, volvió Amo eso Tipo, bring it Tucumán back Un saludo para Tucumán Santiago, para el verano, ¿qué se viene? ¿Qué es lo último del verano? Muchos fucsios rojos Pero dejen las plataformas, por favor El taco ese zanco de año nuevo Con la conredadera al patio ¡Vamos!